El año 2024 promete ser de grandes logros para los puertos peruanos y el comercio del país en general. Se están llevando a cabo una serie de mejoras en los diferentes puertos, además de implementar importantes megaproyectos de construcción portuaria. En este contexto, el puerto de San Martín, ubicado en Ica, el quinto en mayor movimiento de carga del país, no se ha quedado atrás y se destaca por ser el puerto con el mayor crecimiento porcentual del país, respaldado por sus más recientes indicadores. Por ejemplo, en cuanto al movimiento de carga, el puerto de San Martín ha movilizado una cifra récord de 19.000 contenedores entre enero y marzo de 2024. Su objetivo para este año es superar los 60.000 contenedores, una meta que, de continuar con la tendencia actual, se alcanzará sin dificultades. Alcanzar los 60.000 contenedores representaría un aumento del 20% respecto a 2023. Este incremento en el volumen de carga justifica la significativa inversión realizada en el puerto, donde se han adquirido grúas móviles, tolvas ecológicas, el sistema operativo Navis, y dos grúas para contenedores vacíos. Entre 2023 y 2024, se invertirán más de 15 millones de dólares adicionales para aumentar aún más la capacidad operativa del puerto. Gracias a estas inversiones, el puerto de San Martín ha concretado acuerdos para servicios con las líneas navieras MSC, Maersk y Seaboard Morín. Estos acuerdos abren un gran mercado tanto en Norteamérica como en Europa. Además, el puerto se ha convertido en uno de los principales receptores de cruceros del país, gracias a su proquimidad a importantes atractivos turísticos. Solo en lo que va de 2024 se han recibido 10 cruceros, mientras que en 2023 se concretó la visita de 20. Esto sugiere que este año podría ser récord en la recepción de cruceros, lo cual representaría un importante aporte al sector turístico y todo lo que ello conlleva. El puerto de San Martín, a través de una significativa inversión y esfuerzo, está logrando convertirse en un importante polo de desarrollo para el Perú. Y este año promete ser histórico para el puerto, con expectativas de alcanzar récords en diversas áreas. Dale like si te ha gustado el video y no olvides suscribirte para más contenido.